Amor Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba hechada, ya lo sé Y seguí allí un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo haber gozado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y odiaré por ti Amor Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Amor 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 Y mal lloré por ti Gracias por ver el video.